Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un haul de E.L.F. Cosmetics que tenía años y años y años que no hacía un haul. No era que no había comprado nada en E.L.F. porque he comprado algunas cositas sueltas, pero no sé, no había comprado nada así suficientemente impresionante de wow para yo decir voy a hacer un video, voy a mostrarles porque con E.L.F. hay cosas que están muy muy bien, hay otras cosas que no lo están tanto así que no siempre hago videos cuando compro en esta marca, pero esta vez sí les voy a hacer un video porque compré algunas cositas que me parecen muy interesantes y luego me mandaron un montón de cosas que creo que me mandaron más cosas de regalo que las cosas que compré, pero bueno. Tengo aquí la cajita y voy a ir sacando de forma bastante random. Lo primero que les voy a mostrar es esto de aquí, que es un utensilio y me pareció bastante práctico. Este es un Pore Refining Brush and Mask Tool. Las que me siguen saben que no es ningún secreto que yo soy la donta de las mascarillas. Me encantan las mascarillas y suelo utilizar mascarillas de estas de barro porque me fascinan. Y justamente para las mascarillas voy a utilizar esta herramienta que es como una espátula que lo que hace es que tomas el producto con la espátula y te lo vas esparciendo por la cara. Dicen que a los productos no debemos meterle las manos porque podemos contaminarlos y todo este tipo de cosas, pero yo no tanto ni siquiera por eso. Yo más bien es, porque suelo lavarme las manos antes de aplicarme cualquier cosa en la cara. Pero más bien es por el hecho de que no me gusta meter la mano en productos así cremosos y luego esparcirme en la cara. Es como una fobia que tengo, una manía. Es como el protector solar. Esparcirlo para mí es un incordio porque esa sensación de protector solar, por eso siempre estoy buscando uno súper ligero, porque esa sensación de una crema space a la mano. No sé por qué, no me gusta nada. Pero con esto pues yo puedo tomar mis mascarillas y con la espátula esta plana pues ir esparciéndola en la cara y me pareció bastante práctica en mi caso. Y luego por el otro lado tiene esto que es como una brocha bastante densa que sirve para esfoliar un poco los poros. Imagínate que te pones un poco de esfoliante este, pues le das círculos ahí con esta brocha y te ayuda a esfoliar un poquito mejor. Esto me pareció bastante práctico. Les voy a ir poniendo los precios aquí debajo. Esto me pareció bastante práctico y dije voy a comprarlo porque sé que le voy a sacar mucho rendimiento. Y luego también compré, así que es un utensilio, compré esto de aquí y esto les voy a mostrar. Esto es un Mascara en Shadow Shield y esto es básicamente, esto es como de silicona y esto se utiliza para prevenir que si te estás poniendo un glitter por ejemplo, te lo pones aquí para que te caiga el glitter ahí y no te caiga en la cara o también para aplicar la Mascara de Pestañas pues te lo pones aquí arriba y la Mascara de Pestañas queda en esta parte de silicona que es muy fácil de lavar, de limpiar y todo eso. Y eso me pareció también que es un utensilio de estos que no lo necesitas a primera vista pero que puede ser muy útil si lo tienes. Sobre todo aquí para aplicar las sombras estas que se caen, los pimientos sueltos y todo esto o para aplicar la Mascara de Pestañas y que no se transfiera a el párpado. Me pareció que es otra herramienta útil que también puedo sacarle mucho partido. Y luego compré estas tres de aquí que son las Aqua Beauty Molten Liquid Eyeshadows y básicamente por estas tres sombras líquidas fue que hice esta compra y les voy a mostrar cuáles compré. La primera se llama Molten Bronze y como su nombre lo dice es un color bronce. Ahora les voy a mostrar swatches y luego compré esta otra que es Rose Gold. Sus nombres son muy explicativos realmente, o sea, es un color Rose Gold. Son sombras metalizadas de estas de larga duración que una vez se fijan duran el día entero en el párpado. Y luego esta otra es Molten Copper que esta de Copper, ustedes me dirán lo que tiene. Copper es cobre. Esto de cobre no tiene absolutamente nada. Esto es más bien como un color doradito, claro, un beige. Y vamos a empezar precisamente con esta, hacer un swatch. Esto tiene un aplicador de estos como un lip gloss. Y vamos a hacer unos swatches aquí de estas sombras metalizadas. Y desde ya les digo que este color bronce y el color Rose Gold son mis favoritos definitivamente. El bronce no es tan intenso como quizá el Rose Gold, pero este color quedaría muy bonito en todo el párpado móvil difuminadito con una sombrita mate en la cuenca del ojo. Un poquito más oscura y ya está. Para un Smokey Eye muy bonito metalizado y este color de aquí también es bello. Y este color que se supone que es cobre, que no es cobre realmente, es más bien un color champán, pero también va a quedar muy bonito. Y la verdad es que me gustaron. Vi los reviews, vi que lo ponían bien y dije, vamos a probar esas sombritas y por eso las compré. Luego, otra sombra que compré fue esta de aquí, que es una Baked Eyeshadow y esta se llama Toasted. Esta sombra es bellísima. Es esta belleza de aquí. Y estas sombras Baked de Elves las recomiendo totalmente porque son espectaculares y van a ver qué color más bonito. Lo único que cuando la compras tienes que trabajar bien el color porque la primera capa no tiene la pigmentación que tiene ya la segunda, la tercera capa. Algunas personas recomiendan quitarle como con una espantulita un poco la primera capa porque no pinta tanto como la parte de debajo, pero miren qué bonito es este color. Es este color de aquí. Voy a ver si se ve en mi mano, que no creo que se vea tanto, pero es esto que está aquí. Y la verdad es que es muy bonito. Se parece un poco al bronce, pero con una ligera, es un poquito más frío quizá este color. Espero que se vea porque la verdad es que es muy muy bonito. Y este también, este es uno de esos colores que va a ser tu maquillaje esos de una sola sombra, simplemente con los dedos te lo pones en el ojo y lo difuminas bien y quedaría bellísimo. Y este es el tono Toasted. Y luego también compré esto, que es un on spot blot. Y es un papel de estos para matificarte. Y esto viene así, trae una esponjita que tiene debajo un adhesivo, que eso le quitas este papelito de aquí y esto lo que hace es que lo presionas al papel y se queda pegado uno de estos papeles de aquí y luego te lo pasas en las zonas grasas. Esto está muy bien, en teoría, pero tiene incluso un espejito y todo. Pero esto, el cierre es malísimo. Esto si yo lo pongo en mi cartera, en una parte que esté suelta, se va a abrir y van a acabar los papelitos entregados en toda la cartera al minuto dos. Entonces tienes que meterlo o en un estuchito metido o en un bolsillo de la cartera que no lo deje moverse mucho, porque si no se abrirá y encontrarán los papelitos regados en toda la cartera. Así que esto no sé si lo voy a recomendar. Y luego esto de aquí es lo que me mandaron de regalo. Vamos a empezar con esto y lo primero que saqué de la bolsita es esto de aquí, que es un lip balm tint en el color peach. Y esto lo voy a abrir. Y esto es básicamente eso, un lip balm con un poquito de color, tiene muy poquito color y me recuerda mucho a este otro lip balm de MAC. La textura al tocarlo es muy parecida. Es esto de aquí y de pigmentación es muy parecido. Esto es el lip balm tint de ELF en el color peach. Es un color naranjita, muy bonito, pero ese naranja en el labio prácticamente no se ve. Luego tengo una brocha que es el eyeshadow 0C brush. Vamos a ver. Y es esta brocha de aquí, es una brocha plana, medianita, que para depositar color en el párpado móvil está muy bien. Es súper suave, es una brocha sintética y esta es una brocha de esas básicas que todo el mundo utiliza. Está muy bien. Y luego me mandaron esto que tiene un montón de brillo, un montón de brillo. Y es un Pau Perfector que es como una especie de lip topper. Ahora se están usando mucho estos productos que son como para poner encima de los pintalabios. Pues esto sería más o menos esto porque esto tiene un glitter impresionante. Viene con un pincelito y voy a aplicar un poquito aquí para que lo vean. Pero esto sería para poner encima de un pintalabios. Es esto de aquí. Y voy a ponerme un poquito, yo creo, para que lo vean. Y esto lo que hace es que le da al pintalabios un brillo impresionante, como pueden ver. Y la verdad es que se ve muy bonito. Y este color se llama Glow. Vamos a seguir con esto de aquí, que es un Beautifully Bare Blush. Y este color se llama Rose Royalty. Vamos a abrirlo. Y estos blushes así en crema de Elf no los había utilizado. Viene en este empaque que se ve muy bonito con la tapita plateada. Y es este color de aquí. Es un color bellísimo, bellísimo. Y es mate, súper mate. La textura es un poco como de crema a polvo. Y voy a ver si les hago un swatch aquí para que lo vean un poco mejor. Y miren cómo se ve este blush. Miren qué bonito. Es un color precioso. Es un color como melocotón, coral. Muy, muy, muy bonito. Y se va a ver muy natural en las mejillas. Me fascina. Lo voy a utilizar mucho. Yo creo que este va a ser de esos que voy a meter en mi cartera para tenerlo ahí siempre. Y por último tengo esto de aquí que es un Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Y esto se ve con un brillo despampanante. Vamos a ver qué es esto. Esto es un Shimmery Whipped Gel Easily Blend en Lasting Comfort. Este de aquí es un gel. Y esto me da miedo meterle el dedo ahí. Bueno, es muy cremoso. Es wow. Es muy cremoso. Y lo voy a poner aquí para que lo vean. Y es esta sombrita de aquí. Y esto tiene un montón de glitter. Un montón de glitter. Y la textura es como si fuera un mousse. Cuando le pongo el dedo se hunde. Y es una textura como de mousse. Es un color gris plomo. Muy bonito que tiene un montón de glitter. Y esto para ponerlo encima de una sombra oscura puede quedar espectacular. Así que estoy muy contenta con todos los regalitos que me mandaron de EF. La verdad no sé qué me gustó más y lo que yo compré o lo que me mandaron ellos. Pero bueno, todo creo que lo voy a utilizar. Todo. Salvo estos Blotting Papers que yo creo que una vez y nunca más por el tema del cierre. La idea de esto es muy bonita, muy práctica. Pero que hagan un mejor cierre porque esto no puede aparecer. Y ya está, chicas. Eso es mi haul de E.L.F. Cosmetics. Y voy a aprovechar para hablarles de una cosa que nunca les he comentado aquí en mi canal. Pero que yo utilizo y soy fiel, fiel, fiel usuaria de eso. Y se trata de Ebates. Todas estas compras que yo hago en internet siempre recibo dinero por comprar. Porque yo utilizo una página web que se llama Ebates. Que ellos lo que haces es que tienes una cuenta y ellos tienen un montón de páginas. Yo casi todas las páginas que compro online. Desde Mac hasta Elf, Lancome, Sephora. Todas esas páginas están asociadas a Ebates. Y cuando compras en esas páginas te devuelven dinero. Dependiendo de la página te devuelven un 5%, un 8%, un 4% o hasta un 10% de lo que compras te lo devuelven y te lo ingresan en una cuenta de PayPal. Y yo tardé mucho en hacerme de esto porque me habían hablado de esto. Pero tardé mucho en hacerme porque yo decía, no, no me creo estas cosas, no puede ser. Me hice de Ebates. Y cuando me mandaron mi primer cheque a PayPal, con el importe que me habían dicho exactamente lo que había ganado por haber comprado en esas páginas que como quiera he estado comprando en ellas y me doy golpes en la cabeza por no haberlo hecho antes, pues cada cierto tiempo te mandan un cheque con dinero y tú tienes ese dinero en PayPal que lo puedes utilizar para comprar más cositas de maquillaje o de ropa o de lo que quieras porque cualquier página que coja PayPal pues puedes usarlo. Y yo he ido acumulando dinero ahí y muchas de las compras que hago para mi canal de YouTube las estoy haciendo con dinero que acumulo de Ebates. Y eso está muy bien porque ahora, por ejemplo, que tenían la semana de aniversario, todas las páginas casi tenían un 15% de devolución y yo recibía un 15% de todo lo que gastaba. O sea que eso sumado a los descuentos que ya te dan las páginas es una maravilla. Les voy a dejar el link debajo de Ebates para que se hagan sus cuentas, chicas, de verdad, las que compren mucho por internet. Esto yo no está patrocinado de ninguna forma. Yo simplemente estoy haciendo un servicio público. Las que compran mucho por internet, de verdad, incluso si compras, poco porque te van a devolver tu dinero y eso es genial. Por favor, chequen en Ebates. El link está en la caja de descripción. Es una maravilla. Funciona. Yo soy testigo de que eso funciona sin ningún pero, ni por qué, ni qué sé yo, ni puede que sí, puede que no. No, eso es así. Entras a la tienda online, dicen que te van a devolver un 5% y efectivamente te devuelven tu 5%. Así que, de verdad, se los recomiendo y yo me doy, como les digo, golpes en la cabeza porque no lo había hecho antes y la cantidad de compras que yo hago por internet, de verdad. Pero bueno, ustedes pueden solucionar ese problema ahora mismo y no arrepentirse más tarde de no haberlo hecho. Nada, chicas, espero que les haya gustado este haul, que le den un me gusta si les gustó, que se suscriban si no lo han hecho y que nos veamos en el próximo vídeo. Las quiero muchísimo. Son las mejores. Un súper beso. ¡Mua! ¡Chao! ¡SHH! Y ¡Oh! CC por Antarctica Films Argentina